Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a este lunes de Fórmula Espectacular. Miren, hasta suspiramos de tanta cosa que hemos hecho desde ayer que nos sintonizamos con ustedes al día de hoy. Espero que estén teniendo un lunes maravilloso, ya es más del mediodía, o sea que la actitud va a todo lo que da en este inicio de semana. Yo soy Flor Rubio y en esta 1470 de AM vamos a estar acompañándote hasta las 2 de la tarde. Espero que estés muy contento, igual que yo, porque saludo a Mario de la Regla. Hola, 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 oye, pues no es jueves retro, pero quiero felicitar a Angélica María porque hoy cumple 68 años de haberse iniciado en la vida artística de este país. Imagínense, 68 años, comenzó a los 5 años. ¿Desde la placenta de su mamá estaba ahí? No, 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 ella tiene 70 y tantos. Es que es muy chica la tía Angélica. Pues pudo haber sido, ¿no? Es que está muy bien conservada. Ah, pues fíjate, imagínate desde niñita, que fue cuando la descubrieron en una fiesta donde tuvo que hacerla de hombre para poder hacer el papel y 68 años, híjole, son muchísimos años, ¿no?, dedicada a eso, ¿no?, a la vida artística y con tanto éxito, ¿no? Yo creo que es una de las artistas más, más queridas y más, yo creo que es como la versión masculina de Pedro Infante, ¿no?, en el sentido de cómo la quiere la gente. Ya te dejaré un poco, tío, Mario, yo amo a la tía Angélica, pero así Pedro Infante. Bueno, ah, pues perdóname, pero sí, claro. Bueno, usted es el que sabe más que yo, le doy la razón, tío. Bueno, sí es uno de los íconos más importantes, lo que pasa es que estamos hablando de rubros diferentes, Pedro, pues en la época de oro del cine nacional y Angélica en la época del rock and roll, ¿no?, pero claro que es un ícono importantísimo para este país. De teatro, de cine, desde niña hizo teatro, desde niña hizo cine, desde niña discos, desde niña todo, yo creo que no hay otra carrera tan pedonteada como la de ella, ¿verdad? Y más ahora que va a ser main, pues oye, más contento estoy, porque es una obra maravillosa. Ya nos está dando la nota el tío Mario, ni siquiera me ha presentado a mi jefa Flor Rubio. ¡Gabo Cuevas, ya se me había hasta olvidado! Ya, ya sé, ya sé, tío Mario. Hoy que llegaste temprano. Hoy que llegué temprano, pero muy temprano. Pero muy temprano. Pero mira, como siempre, levantando la mano como un niño berrinchudo para decirme que no lo he presentado. Claro que no, estoy haciendo una historia aquí en vivo, pero bueno, oigan, yo les voy a platicar, traigo noticias de Televisión Azteca, El Escándalo de Enamorándonos, El Escándalo de Mexicano Universal, y la serie de Luis Miguel, que qué bonitas pompas tiene Diego Boneta, ¿no? También es un escándalo mexicano universal. Ay, ratito, te platico. Ya, 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 le dije, ya supiste lo de Carmen Muñoz, ¿por qué no fue con el marido o qué? Todavía no, pero ahorita lo investiga. Ah, el escándalo de enamorándonos, pues dije, ese del escándalo de enamorándonos. Bueno, pian, pianito, saludo a Daniela Ruiz en la producción, al ingeniero Tobón en los controles de la 1470 de AM. Y bueno, vamos a arrancar porque ayer nos preguntaban que qué estaba pasando en Azteca con Educando a Nina, y no tocamos ese punto, porque bueno, terminaron tres familias y tres milagros, ¿qué pasó con Educando a Nina? Educando a Nina continúa con su horario de las ocho y media de la noche y va a iniciar esta nueva telenovela Fuerza de Mujer a las nueve y media, que es turca, ¿no? Fíjate que yo sí estoy viendo Educando a Nina, de hecho empecé a ver tanto Tres Milagros como Educando a Nina. Lo chistoso es que Educando a Nina le fue mal, esa es la realidad, no ha sido un boom, está muy bien hecha, está muy bien actuada, pero qué chistoso, porque la están alargando mucho más, no sé a qué se deba si es la apuesta de Televisión Azteca, porque en teoría es su única novela. Sabes, creo que están esperando a que esté lista Rosario Tijeras y María Magdalena, para poder arrancar una barra de lo que están haciendo con Sony, una barra fortalecida, porque ya Educando a Nina es una producción de Azteca, no tiene nada que ver Sony, y lo que viene hacia el futuro es Azteca con Sony, que es María Magdalena y Rosario Tijeras. Sí, Educando a Nina es una producción también argentina, o sea que... Ya lo sé, pero la producción es de TV Azteca, no tiene nada que ver Sony. Pero está mona, está mona la telenovela. A mí me gusta, me hace reír, está muy chistosa. Y ella está muy bien, es su telenovela, Nina. La verdad es que ayer no pude platicar mucho a fondo la telenovela Tres Milagros, que como le he dicho a Flor y al tío Mario, para mí fue un gran acierto este proyecto, me gustó muchísimo. El final, bueno, el Padre José de Jesús, yo no entiendo cómo no lo vetan. Va a dar la misa a Televisa. A él nadie lo puede vetar. Pero ni Jesús lo veta del cielo, yo creo. Él es enviado del Todopoderoso y nadie lo puede... Yo quisiera ser como el Padre José de Jesús, que va de un lado a otro. Ya sé. Yo también cuando sea grande me gustaría ser como el Padre Jesús, José de Jesús Águila. En el final del Padre Jesús, en el final de Tres Milagros, el Padre pues le da sepultura a Milagros Rendón y al protagonista, que la verdad, lástima que mataron sus 23 centímetros, Flor. Yo nada más por eso sufrí, dije, ¿cómo se nos va? Pero bueno, finalmente... El argentino. Bueno, exactamente, pues el Padre apareció ahí, me gustó muchísimo su pequeña participación. Muy padre el final, muy dramático, muy intenso, como es TLC de los tiempos y todo. Y creo que valió, pues, la apuesta, porque sí le dio como puntos de calidad a Televisión Azteca. Siempre estuvo mucho más alto que Educando a Nina, estuvo en un millón, a veces en novecientos y tanto. No fue el boom, repito, pero creo que sí estuvo bien realizado. Para esos horarios estuvo muy bien, más de un millón. Aquí el problema es la competencia y lo que le puedes ofrecer a los anunciantes. Porque bueno, yo se los he comentado aquí, y es algo real, aunque Televisa, con por a Marci Ley, tenga tres millones, que es lo más fuerte, igual que la Rosa de Guadalupe, esas audiencias ya no equivalen a los costos que ellos daban a los publicistas en el pasado, que teníamos más audiencias. Entonces, lo que ha tenido que hacer Televisa es compensar a un anunciante que quiere, tiene que pagar una tarifa por el horario de la noche, que es las nueve y media, que tiene tres millones, pero como ya no tienen la misma audiencia que antes, lo compensan con la mañana, con Loret, por ejemplo. Entonces, ok, te voy a cobrar lo mismo que te estaba cobrando por este horario, pero te voy a compensar con más spots en este, para que se equilibre. O sea, la cosa no está fácil, y entonces, aunque sean buenas producciones, porque lo eran, nadie aquí está discutiendo eso, a nivel negocio, ellos tienen que ofrecer la mayor audiencia posible a sus anunciantes. Y viene el otoño, que es la etapa donde más publicidad se vende en las televisiones. Y en el otoño viene a Rosario Tijeras. Exactamente, ¿no? Que bueno, es un producto ya muy esperado, es la segunda temporada, y yo creo que con esta producción, pues ya tiene un público cautivo. En Netflix es de las series mexicanas más vistas, por ejemplo, entonces yo creo que sí le va a ir bastante bien a la Rosario Tijeras, segunda temporada. Vamos a leer a Mario Ortiz antes de la pausa, que nos dice que Carmen Muñoz confirmó sobre la duda que teníamos allá en el programa esta mañana en Venga la Alegría, que efectivamente, enamorándonos, ya no va a ser apta para niños, que será un programa más fuerte, y que anunció los amorosos homosexuales, que ya nos había dicho Gabriel aquí. Pero, atención, señoras, atención, madres de familia, no va a ser apta para niños, sus niños ya no pueden ver enamorándonos, bajo su propio riesgo. Vamos a la pausa. Regresamos en línea. Bueno, ya estamos de regreso, ¿con qué empezamos? ¿Mexicana Universal? Ay, no, pero antes hay que convencer que Carmelita Salinas va a ser bisabuela. De su nieta, la más chiquita, la que fuimos de los 15 años. Ah, y ella, tan bonita niña. Sí, pero ya debe tener unos 18, Marisolita, ¿no? Yo creo que ya tiene 18 años. Va a ser de vuelta bisabuela, porque ya... Por eso. Bueno, ese bebé va a estar cargado de regalos y de mimos, y porque si algo le gusta a Carmelita es regalarle a las embarazadas. Aparte, Marisol es su nieta, a todas las ama por igual, pero tiene como mucha conexión con Carmen, porque Marisol fue como la hija adoptiva del Chato Cejudo, el chatito que fue un personaje importante para la vida de Carmen y para la vida de la aventurera también. Ajá. No, siempre lindo, dispuesto, angelical, y pues ya va a ser mamá a los 18 años, se me hace una decisión bastante respetable, creo que está muy chavita para ser mamá, pero bueno, tiene unos papás que seguramente le van a cuidar al bebé, o sea, porque tanto la mamá como la bisabuela. Pero a la vez está increíble ser abuelita a mi edad, por ejemplo. Parece que fue ayer, que estuvimos a sus 15 años, y ahí estaba mi amigo, el ingeniero Raimundo Collins, de padrino, fue su padrino, precisamente de la de 15 años, ¿te acuerdas? Ahí estuvo el ingeniero que ahora está en el INVI, de director del INVI, estuvo él de, ¿cómo se llama? De padrino, son muy amigos, muy... Fíjate, mi mamá tuvo su primer hijo a los 18 también, y a mi edad, mi mamá ya tenía, ya era abuelita. O sea, pero imagínate, yo ahorita ser abuela. O sea, emocionante, porque tienes la fuerza para cuidarlos como si fueran tus hijos. Bueno, yo creo que es muy admirable que si tienes 18 años, dices, bueno, estoy embarazada, quiero ser mamá, porque la salida más fácil sería, tengo 18 años, no quiero frenar mis sueños, no quiero frenar mi libertinaje, perdón, escopí un poquito. Pero igual su sueño es la maternidad y muy válido, ¿no? Sí, claro, y muchas niñas como Marisol han tomado otra decisión. Qué padre que Marisol cuente con una familia súper abierta, con una abuela también, pues que la apoyen en ese sentido, ¿no? Y vida es vida y es bendición. Quiero ir al Baby Shower, Marisolita, ¿eh? Nos invitas, por favor. Muy bien. ¿Pero va a haber boda o no boda? No sé, no creo. Ah, bueno, no más. Pues es que a los 18 para que te cases, mejor que comas el pastel. Ah, bueno, no sé. A menos que su novio sea un señor ya hecho y derecho y todo, ¿no? Si ya es un chavo que terminó su carrera y que puede sostenerla y están muy enamorados, se vale. En los pueblos los obligaban a casarse. No, no, eso ya está de cuarta, ¿no? Que sean felices. Saludos a mi hermano que le pasó eso, por cierto. Bueno, dice Normita que hablemos del pleito de enamorándonos porque ya se tiene que ir en un momentito. Ahorita, Normita, traigo en exclusiva la bebé. Dice, Erich Hill, me parece un error hacer enamorándonos para gays. El público no está listo para verlo en TV abierta. Que si ya vimos la segunda temporada de 13 Reasons Why. No, 13 Razones para Morir en Netflix. La segunda, voy en el capítulo cinco. Yo voy en la, apenas la estoy viendo, capítulo cuatro, primera temporada. No, yo la segunda. Me está gustando, pero es fuerte. Pero debo confesar que no me gusta tanto, ¿eh? Me he dormido varias veces. Yo creo que la magia de este proyecto eran las cintas y como ya no existen cintas. Es que ya son la segunda. No, ya, ya me lo contó mi hija. Ya me lo contó mi sobrina, perdón. Pero no importa. Lo que pasa es que para uno que tiene hijos adolescentes es estremecedora, ¿eh? No me he dormido ni un momento. Oye, que te proponen a ti y a Frankie D como amorosos gays. Ay, te veo muy bien que fueran. Espérate, Flor. No, 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 no. Y que nos cuentes el chisme de Bebesita y de Oshki. Pues de una vez, porque están queriendo hablar de esto, ¿no? ¿Me pasas tu...? No, no te presto mis cosas. No te prestaste tu adaptado. Es que Gabo es como en la escuela. Le tiene uno que sacar la lengua porque le quiere siempre que le preste uno sus cosas. Bueno, les voy a hacer el conteo, señora, para usted que no ha visto este video, joven. Jovenazo, usted tampoco. Usted tampoco. Pues que en el programa... Ayer lo pusimos... Ah, no, no, no lo pusimos en la tele, nada más lo vimos nosotros. Resulta que hay un video que circula en redes sociales. No era para tele. Este video no es para tele, a menos que lo... No, 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 es que no fue en tele. Ya lo sé, pero nosotros no lo podíamos poner en la tele. No le habíamos quitado todas las groserías. Y hace que en este programa Enamorándonos hay tres personajes. Bebesita, que es muy popular. Oscar, que es un tipazo y que vino aquí con nosotros, que estudia derecho. Y Alexa, que es la novia de Oscar. Preciosa mujer. Muy guapa la chava. Resulta que Alexa le va a reclamar a la bebesita, fuera de un corte comercial, con respecto a que no le parecía la manera en que se estaba metiendo en su relación, ¿no? Entonces empezaron a discutir y la bebesita le dijo que ella había sido la amante de la relación. Cuando Oscar y la bebesita fueron novios, hace muchos meses atrás, acto seguido aparece Oscar en el foro y le dice a la bebesita, tú y yo nunca hemos sido novios, tú solamente me pedías sexo. Y tú te acostaste con Jeremy, que es el... Sí, el venezolano. Y le dice, y la tiene chica, porque tú me dijiste que la tiene chica. Pero fue un pleito muy horrendo, así, muy horrendo. La llamaron las cuatro letras tan fuertes que son para una mujer y para cualquier persona que te llamen así. Y más en un foro donde hay producción, donde hay público, Flor. O sea, que ese video, de hecho, lo grabó, se supone que es alguien del público. Pero se veía que estaban las cámaras grabando, ¿eh? Las cámaras también, pues, por cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Y yo platiqué esta mañana con la bebesita a través de WhatsApp y me hizo el favor de mandarme una nota de voz, porque yo le dije, oye, ¿cómo te sientes? Porque después de esto, pues, quedaste muy, muy humillada. O sea, que el hombre te haya dicho, tú y yo nunca fuimos novios, tú solo me pedías sexo y tú te acuerdas... La dejaron mal. O sea, como mujer la dejaron pésimo. Bueno, pero él quedó peor. Discúlpame, un hombre que habla así de una mujer, yo desconozco los detalles, pero cuando un hombre se refiere así de una mujer, habla más mal de él que de ella. Y por defender a la otra. Es un canalla. Porque nada fue por eso, por defender a la novia. Pero sabe que, tío Mario, que es lo que ayer yo decía en la radio, un programa como estos, en esta etapa donde se apoya a la mujer, donde hay una campaña que se llama Me Too, donde hay muchas mujeres alzando la voz por que ya no existan feminicidios en nuestro país, en el Estado de México, que ocupa el primer lugar. Este, a nivel nacional y a nivel mundial, uno de los principales también. Yo creo que está de más. O sea, de más que saquen este escarnio, este morbo. Y le apuesto que hoy, en el programa, con este cambio de horario, van a meter demasiada polémica. La bebesita se expresó, y esto fue lo que comentó en relación a lo que vivió la tarde del pasado viernes. De aquí, ingeniero, te lo vamos a correr. A ver, es que ya le pusiste play. Ya, está corriendo. Ciertas, este, de lo que hemos pasado. Y obviamente, pues, sí me sentí súper agredida porque, pues, él contesta como un ardido, como un enojado, como un, pues, ya estoy diciendo cosas que tal vez no sean ciertas, para hacerte sentir mal, o sea, ¿sabes? Y ella, de su parte, pues, sí me agredió. O sea, sí me empujó. Sí hubo un empujón de su parte. Y yo me contuve, este, para no responder igual, ¿no? De la misma manera. Y ya. O sea, obviamente sí me da tristeza porque, pues, ninguno de los dos acepta como la verdad, la realidad, se aferran en algo, pues, porque yo supongo que si dicen como la verdad, este, sería desmentir todas sus mentiras, ¿no? Entonces, pues, no. Yo creo que jamás lo van a aceptar. Este, pero, pues, en realidad es que yo no quiero nada con Oscar. Y yo solamente dije lo que dije para que, como que aceptara toda la verdad del pasado y así. Que en realidad, pues, es feo que te nieguen algo en tu cara y en tele nacional. O sea, eso es súper feo. Y de ella, pues, no sé, a veces la que llora y se queda calladita es la buena y la que responde y se defiende y todo es la mala. Y aunque, pues, la callita esté haciendo mal, ¿no? O sea, entonces, pues, yo soy como soy, digo lo que pienso, así, no tengo filtros y, pues, yo no tengo ninguna culpa. Yo, este, he dicho siempre la verdad. Se me pone como medio triste porque a Oscar sí lo quiero mucho. Porque, pues, llevamos mucho tiempo juntos en el programa y todo eso. Este, y ya, pero, pues, no esperé que reaccionaran así. Oye, hasta para dar una entrevista que falta de respeto, bebesita, no tengo el gusto, pero con bostezo, tras bostezo, tras bostezo. Será muy popular. Era las 8.40 de la mañana. Será muy importante para las redes. Será muy uyuyuyuy. Pero, oye, ¿no estés bostezando en una entrevista para radio? Bueno, Flor, estaba... Imagínate que llega un invitado y yo... ¡Ay, qué gusto recibiste! ¡Ay! No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Pues, estuve en depresión toda la semana, estuvo llore y llore porque las redes sociales la atacaban horriblemente. Yo te voy a decir una cosa. Qué bueno que les guste el programa. Qué bueno que haya un público que lo disfrute. Me parece que Azteca se está equivocando. Yo también. Me parece que se va a equivocar en darle prioridad a un programa que además va a ser más escarnio, que además va a ser más amarillista en un horario predominantemente para la familia. O sea... Ojo, Ventaneando me parece maravilloso porque es un programa familiar, de espectáculos, picante, con experiencia. Pero también Enamorándonos era así. Pero ya lo dijo Carmen Muñoz, declaró que ya no va a ser para la familia. Pero era así con Magna, sí era, no se pasaba, no se pasaba de la rayita, era perfecto. ¿Por qué no ponen al Coque Muñiz en ese horario? ¿Por qué ventan y por qué enamorándonos? Ay, Flor, tampoco es así como que el programa del Coque sea lo guau. Obviamente mejorado para el Canal 13 porque el de Amas tiene un enfoque popular. Pero el Coque Muñiz en un muy buen programa de revista en la tarde, me canso que tendría éxito. Lo que pasa es que tampoco puede hacerlo todo solo. Mira, yo lo único que estoy en contra es que este programa haya crecido, o sea, Enamorándonos. O que lo pongan más tarde. Pero no, no. Es una peladez. Yo creo que, tristemente, pero les va a generar muchísimo rate. Y si meten historias gay... Yo no, yo no les voy a dar rate. Te juro que por lo menos toda la zona rosa, que a lo mejor es un público muy... De hecho, es el público que aporta más, el público gay. O sea, si tú lees a través de encuestas de publicidad, el público gay es el que más consume, es el que más ve. Claro que no, Gabriel. Flor, te lo juro por la memoria de Pati Chapoy que hacía. Consume quien tiene poder adquisitivo. Regreso. Ya estamos de regreso y ustedes saliendo con sus cosas. Me pregunté Judas Salomón. ¿De veras que eres tremendo? ¿Qué harías si florecitas embarazadas a los 18? Espero que no ocurra. Porque le estoy enseñando otro estilo de vida. Quiero que estudie, que viaje, que sea independiente, que sea autosuficiente. Pero si ocurriera, por supuesto, la apoyaría. Mario Ortiz dice, ¿Será cierto que Vanessa Claudio y Tabata Jalil tuvieron una discusión fuerte y Adrián Patiño tuvo que intervenir? No lo sé. Ay, pobre Vanessa. Siempre la culpan de que se pelea con todos, de que sí se peleó con Sergio Sepúlveda, de que sí la grabaron, que sí no sé qué. Yo un día la vi en un programa de Matilde. Se me hizo una muchacha un poquito difícil, ¿no? ¿Quién? ¿Tábata? No, este, Vanessa. Vanessa Claudio. Sí, bueno, mona y todo, pero así como muy pagada de sí misma. Sí, sí, sí sé que es perra, en el sentido de que trata más a los maquillistas, porque hace unas semanas, de hecho, tuvo una partida. ¿Se acuerdan que se fue a hacer la cobertura de la boda real? Ajá. El domingo, el lunes tenía, el domingo tenía que viajar porque el lunes tenía una presentación en el carnaval, en un carnaval de Veracruz, de esos de los pueblitos. Pues se puso como loca con un maquillista porque no le gustó como le enchino la pestaña. Entonces, de repente, ahorita, como le están haciendo la estrella de Televisión Azteca, la sexy, ella quiere ser la Galilea de Televisión Azteca, cosa que nunca va a suceder, pues ya está contaminada, como ahora dicen que Carlos Ferro ya está. La Galilea de Televisión Azteca se llama Ingrid Coronado. No. Sí. Está más refinada mi Ingrid Coronado, con todo respeto. No, yo no hablo de refinamientos, hablo de posicionamientos en las televisoras. No, yo creo que es la Andrea Legarreta, la Ingrid, ¿no? Pues es la, son similares, Galilea, pero la Ingrid, ¿eh? La Ingrid, este fino dice, oye, la Ingrid, oye, y la Galilea, oye, y el Fernando del Solán. Estoy hablando como mi familia. De veras. Estoy hablando como la Lupita. Estoy de familia, ándale. Novelas Time, todo lo de enamorándonos, es una farsa, es terrible que reporten notas de ese programa. No, no fue farsa. Y te lo digo porque una amiga, no voy a decir el nombre, es de las que trabaja ahí, y sacó la producción de, pues, de casillas. Todos se volvieron locos, justamente por este play. Yo sí creo que es una farsa. Novela Onge dice, cállate Novelas Time, si no te gusta no lo veas y punto. Total, como tienes tiempo para ver telenovelas, le dije. ¿En qué han fallado las telenovelas que preferimos a la bebesita contra Oski o contra Alexia? David Ugarte, sí hace falta el coque en el canal que le corresponde, que no es el canal Amás. Yo siempre lo dije que el canal Amás es el canal de desagüe. Y aunque Flor y ustedes me regañaron, es lo que sigo pensando. Es un señor que se merece un mejor horario, un mejor programa con más presupuesto y un mejor canal. Y ponerlo con la vigor, estaría de vuelta, estaría padre. Pues hacen una química ya experimentada. Y lo hacían muy bien. Exactamente. Oigan, ¿vieron a Mexicano Universal? Yo sí. Estuvo bueno. Bueno, bueno. Ahora sí estuvo bueno. A mi Veracruzana, fíjate. No estuve de acuerdo, de hecho lo puse yo en mis redes sociales, que se me hacía... Era la niña más talentosa de todas y el jurado dijo que era la más talentosa. Y tío Mario, que volvimos a caer en el parámetro de todas son casi iguales, excepción de Lupita. Y a Lupita la pusieron ahí por ser como con todo respeto el personaje más amado por el público. Por su perfil mediático, ¿no? Y porque es la más débil del grupo y entonces hay que protegerla. Pero es muy linda la muchacha, ¿eh? Es muy linda. Y es mi favorita. Tengo que decir lo que es mi favorita. O sea, no para ganar, sí se merece como el segundo o tercer lugar. Pero creo que, por ejemplo, Veracruz se me hacía el perfil de mujer inteligente y apoderada que toda la vida han estado buscando en este tipo de... Empoderada. Empoderada, ¿o qué dije? Apoderada. No, empoderada. Porque es una chava clara en sus pensamientos. Es una mujer que toda la vida... Conversaba con nadie. Es que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo, por ejemplo, casi me traumé y me cortó las venas cuando vi que salió Yucatán y Puebla, que me encantaban las dos. Pero como son las payasas del show, pues me las sacaron, ¿no? Le dieron una patada a las dos. Yucatán era la que menos pensaba. Por eso, tú no, a lo que me refiero es al contraste. Si no te gusta, me vale. A mí me encantaba y había mucha gente que le encantaba. Como a mí no me gusta Tabasco y a Mario le fascina. Ah, Tabasco está ahí por una... Es muy perra, es muy perra. Parece trans. Es muy perra, pero parece trans. Pero no está tan preciosa como estaba la de Puebla o la de Yucatán. Yo hasta saqué una lupa en el traje de baño para ver si le veía a Pilín, porque yo dije, esta se parece... No seas grosero. No seas grosero. No te lo juro. Eso es una grosería. Eso sería muy feo. Pues no sé si... No, eso es una grosería. Pero es que la saturan mucho. Parece trans, tío Mario. Parece vestida. A mí se me hizo como Raquel Welch. Sí, a ti te encanta y, por ejemplo, a mí no se me hace tan linda. Yo hubiera sacado a una de ellas y hubiera metido a Veracruz o a Yucatán o a Puebla, ¿no? Puebla se me hizo como... Igual la de Colima no me encanta y a Mario le fascina. A mí se me hace como... Colima es precioso. O sea, son como parámetros que cada quien tiene de belleza. Bueno, quedaron Colima. Jalisco. Jalisco. Jalisco, guapa. Me gustó cómo respondió. Sí, es mismo en China. Zacatecas. Y aparte esa niña ya tiene tablas. Ella estuvo en América Next on Model México. Ellas son las finalistas. Zacatecas, Jalisco. Y Sinaloa. Esas son las tres que van a decir. No, Sinaloa está de huevo. No, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? ¿Quién va a decidir aquí? ¿El público o lo...? El público va a ganar Lupita. Pero no, hasta hoy va a decidir el público. Pues va a ganar Lupita. Si va a decidir el público, va a ganar Lupita. Yo opino lo mismo. Yo opino que Tabasco. Va a ganar Lupita. Como popularidad no gana Tabasco. Pero no es por... Va a ser popular por popularidad. Es que el público las va a elegir. Yo pienso que tendría que... Dice Tobón que también te canta Colima. Colima está muy guapa. Como de trailera. O sea, como muy ancho. ¿Quién? ¿Colima? Colima. Bueno, ¿tú a quién le darías el triunfo? Ya dijo Toboncito que a Colima. Yo a Tabasco. Mario a Tabasco. Sin duda a Jalisco. Tú a Jalisco. Está guapísima la chava de Jalisco. Sí, sí, está muy linda. Se me hace guapa y me gustó mucho cómo respondió. Sí, yo también Jalisco o Sinaloa. Una de esas dos va a dar. Pero si lo va a decidir el público, va a ganar Guerrero. Se lo sabe. Sí, yo también opino lo mismo. Porque es la más popular y el público la está apoyando. Y más desde que dijo que era de Mascupán a Tabasco. Era de donde es el peje. ¿Qué te hace sentir la de Tabasco, Mario? Ya no te hagas. Ay, no, tío, Mario. Si ya está emborrachado con el peje, ya lo perdimos. Te hace sentir cosas lindas. Sí, en este momento llegan dos personas a mi vida. Uno de Sinaloa y uno de Tabasco. Usted me va a decir que me vaya por Tabasco. Ay, no, 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 no. Pues sí, 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 sí. Aunque hablen feo, porque con todo respeto, amo el sureste, soy sureño, pero no soporto el acento de los tabascanos. Ah, mira. Es que hablan así, baja, come, guau. Ay, no. Oye, los del Monterrey, oye, tú. A mí me gusta la gente regia. Ah, mira, para que veas. Me gustan los de Sinaloa, los de Sonora, los de Baja California. Oye, entonces la próxima semana es la final. Ya se acaba. Ya definitiva. ¿Y la siguiente estrenar a la Academia? ¿Ya tan rápido? No, 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 todavía. Van a dar como dos semanas más y pum. Van a meter películas y luego viene la Academia. Ok. Que la Academia está generando mucha controversia, ¿no? Ayer estuvo Adal Ramones con este niño. Lo vi. Yo nomás lo vi un poquito. Me encantó. Yo me sentí en otro rollo al principio. Estuvo padre. La verdad, estuvo muy bonito. Es como recordar las épocas de Gloria de Adal Ramones. Sí. Con este chavo, el Capi, que tiene sus propios logros y que es muy exitoso también. Ahora, Adal se ve... Bueno, hasta me enamoré de Adal Ramones. Se ve estupendo. De Ramones, perdón. Se ve muy bien. Se ve muy bien, tío Mario. Perdón, pero como que se puso a hacer algo. Aparte del botox que se puso y los cariñitos, en el cuerpo se ve que es una persona que le está echando como ganas. Se ve bien. Para la edad que tiene, se ve súper bien Adal Ramones. Y yo creo que sí. Adiós Carlos Ferro, entonces, en tu vida ya no existe. No, pero para la conducción, me parece una excelente decisión de Azteca. Y si en Televisa no tenía nada que ofrecerle, pues, ¿qué tendría de malo que se fuera con ellos? Fíjate que ya le estuve con algunos amigos que son muy millennials y dos que tres influencers y esperan con ansias la academia, más que la voz México. Agua, o sea, ahí me como que el parámetro de cómo, pues, no es que Lele Ponce es millennial, ustedes los millennials, los más influencers quieren a Lele Ponce. Y me dicen, neta, es que vemos la academia ahorita como algo que viene, como está muy de moda lo retro. Pero es generacional, es generacional. Está muy de moda lo retro. Pero entonces yo creo que el apostar nuevamente a un proyecto que fue en su momento hace 15, 16 años súper exitoso, pues yo creo que igual despierta bastante morbo. A mí, ¿saben qué me pasa con la Lele Ponce? Desde que sé que va a ser la conductora, la empecé a seguir en Instagram, que tiene 24 millones. Muy guapa. Pues, no me gustan sus historias. Cada vez que empiezan sus historias, le paso. De verdad, no me gusta, no, no. Sí, así pasa. Me aburren sus historias. Es que es un mercado muy distinto. Entonces, no soy su mercado, o sea, no voy a poder con la voz México, con ella como conductora. Lo siento. Y más si habla pésimo el español. Lo siento. Todos ustedes que dicen que amo a Televisa y que recibo un cheque semanal, no puedo. Puedo con Lele Ponce en la voz México. Y también dicen que a mí me paga Televisa. Bueno, hasta mi cuenta personal de Facebook me escriben y me dicen, ¿cuánto te pagó Televisión Azteca por decir esto? Ojalá que me pagaran. Ánimas y nos pagaran, porque es una chamba ver los programas de televisión para poder comentarlos con ustedes, ¿no? Estas ojeras las tengo porque me duermo a las 3 de la mañana viendo todo en repetición porque no me da tiempo, ¿no? Sí. Oigan, pero regresando a Mexicano Universal, se espera a la gran final, pues, varios artistas muy aquí, muy acá. Ojalá que hagan una final bastante decente. Yo creo que sí. En producción. Ha mejorado. El programa ha ido mejorando poco a poco. El final ya no tenía por qué haberles preguntado de vuelta. Como que fue eso, debían haberlo quitado. ¿Las preguntas? De vuelta, volvieron a preguntar a las 6, ya no tenían que preguntar. Pero eso está bonito. A mí sí me gusta oírles hablar. De vuelta, volverles a preguntar. Es como fobiarlas más, tío Mario, para que las niñas estén más enteras a la hora de que nos cuestionan. En el caso, ya eran las 6, ahí se hubiera quedado, ya, vamos, borrón y cuéntanos, vuelta, pregunta, ahí estuvo como muy largo. Y ayer se desempeñaron mejor en las preguntas porque ya eran mucho más enfocadas a cada una, ¿no? Sí, claro. ¿Tú qué has crecido entre mujeres? ¿Qué piensas del empoderamiento? Está bien, porque ya puedes hablar de un tema en el cual eres experta. A mí sí me gusta escuchar la celular. Bueno, no van a burlarse de mí, pero yo lloré ayer con Lupita otra vez. Ay, no, no. Es que yo me siento Lupita. Ah, bueno. O sea, a ver los guaraches, a ver los guaraches. Ya me los quité, ya me puse unas adidas, pero... Tú de guaraches no tienes nada, o sea, Gabriel no sale de aquí sin su iPhone, sin su Mac, sin sus... No, no te... ¿Por qué? Porque trabajo como negro para vivir como blanco. Pues Lupita también, o sea, Lupita también es una chava humilde, pero eso no significa que no sea una súper chava, ¿no? Pero me refiero a que es una chava que de verdad te inspira mucho, Flo, porque muchas personas como ella... Y está bonita. ...han trabajado, y sus papás, su papá, yo no sabía que se había ido a Estados Unidos como inmigrante. Cocinero, es cocineros, por favor. Exactamente, y ayer le preguntaron sobre la... pues este problema que los políticos lo tocaron ahora en el debate, la inmigración, ¿no? Y sabes a quién se parece a su mamá, su mamá está guapa la señora, ¿eh? Es una señora guapa. Ese momento mágico donde se abrazaron y yo lloré. Lo que le falta a la Lupis es altura para el Miss Universo, porque belleza la tiene, y es una belleza muy latina, muy astena. Y aparte tiene el hombre que le gusta a los mexicanos, Lupita, pero le falta altura para el ser... Imagínate con la altura... Imagínate con la altura de Tabasco. Ah, se hubiera estado sensacional, ¿verdad? Te encanta la... a Mario le hace sentir cosita la de Tabasco, ¿eh? Preciosa. ¿Cuántas ya le dedicó, tío, Mario? Sí, 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 sí. Y insiste con preciosa, preciosa. Y sería la primera vez que Tabasco queda como señorita México. Ah, ya, Mario, basta, ¿eh? Nunca ha quedado en segundo lugar la tabasqueña. No va a ganar, aunque el peje pague. No va a ganar. Bye, bye. Pues vamos a hacer una pausa de tranquilidad, una pausa tropical con estos calores. Justamente les vamos a presentar este tercer disco de Bessier Perinés. Se llama Encanto Tropical. El tema es Bailar Contigo y Gabo, fascinado. Yo fascinado porque le estaba diciendo que yo oso conmigo, los escucho, pero no los ubico físicamente. Y está increíble tu canción, triunfa mucho en Spotify. Aplausos para Bessier Periné, bienvenidos. Muchas gracias. Ellos vienen de Colombia. Así es. Pues con ese sonido muy regional, ¿cómo lo podemos definir? Pues mira, nosotros lo que hicimos con Encanto Tropical fue sumergirnos un poco en nuestras raíces tropicales, ¿no? Y explorarlas de distintas maneras. Hay un trópico que está en la playa, pero hay otro trópico que está en la montaña, ¿no? Sí. Y todo eso lo vas a poder, todas esas sensaciones las vas a poder encontrar a lo largo de las canciones que componen este repertorio de Encanto Tropical. Es un viaje interno, un viaje propio, una mirada nuestra hacia el trópico. Y Bailar Contigo, pues, es una canción que invita a una noche tranquila, relajada, íntimo en la playa. ¿Qué instrumentos escuchamos en este disco? Bueno, hay varios instrumentos. En esta canción específicamente hay muchos tambores. Hay un tambor que usamos mucho en Colombia, en la cumbia, que se llama tambor alegre, que se graba ahí. Hay un instrumento brasilero que se llama cavaquiño, que es un pequeño instrumento de cuerda parecido al ukelele, pero de cuerdas de metal. Bueno, hay obviamente una guitarra así, pues, criolla, ¿no? De cuerdas de nylon. Y dentro de todo el disco hay diversos instrumentos. Cada canción tiene, pues, su mundo, ¿no? Ahí grabamos mucho, por ejemplo, una orquesta de cuerdas, ¿cierto? Como violín, viola, violonchelo, todo esto. Grabamos una big band en una canción que se llama Encanto Tropical, que abre el disco. Es decir, esa big band eran dos clarinetes, cinco saxofones, cuatro trombones, cuatro trompetas. Era una big band de 16 personas. Grabamos también flautas andinas. Ay, eso me encanta. Esa música así como de montaña, bien linda. Un instrumento que se llama charango, ronroco, que son instrumentos andinos. Bueno, por ahí aparece otra canción. Un oboe también, por ejemplo. Bueno, hay una diversidad de instrumentos y de colores bien linda en este disco. ¿Ustedes ya ganaron un Latin Grammy? Sí, es cierto. Ganamos un Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en el año 2015. ¿Cuánto tiempo tienen de haberse fundado? Pues, nos conocimos hace más o menos 10 años. Nos conocimos y de una forma muy ingenua e intuitiva comenzamos a explorar un repertorio latinoamericano porque en ese momento no componíamos canciones. Entonces, tocábamos algunos boleros, tocábamos algunas zambas o bossanoas, tangos, así como a nuestra forma. Con los recursos que teníamos, éramos muy pocos integrantes en ese momento, solo cuatro. Pero guitarras, flauta y voz, nada más. Y empezamos a tocar en bodas, bautizos, cumpleaños, matrimonios. Y ese fue como el nicho para explorar ese repertorio que conectara con adultos, que conectara con niños. Y que fuera, digamos, conocido como para poder acompañar, ser la música de fondo. Y poco a poco empezamos como a participar en diferentes eventos y, no sé, concursos que nos empezaron a abrir puertas. Y así pues empezamos también como a empezar a componer nuestras canciones. ¿Concursos de reality? No, concursos locales de bandas, ¿no? Para músicos, pues como circuitos donde vas a tocar en Bogotá. Donde, sí, empiezas como a tener tu público y ya deja de ser música de fondo a convertirse como en un proyecto creativo. Oigan, por lo que veo, respetan mucho la esencia de la originalidad del proyecto. Hoy, a pesar de que todo ya es reggaetón, que es urbano. No, no todo. Digo, ustedes que son aparte, son originarios de Colombia. Bueno, ustedes vienen de la tierra del reggaetón. ¿Qué rollo con eso? ¿Nunca se les ha metido en la cabecita? Yo creo que antes de venir de la tierra del reggaetón, venimos de la tierra de la cumbia. ¿Es que es todo? De la tierra de... Vallenato. Tú muy bien, regáñame. De Totó la Momposina, de Lucho Bermúdez, de el maestro Alfredo Gutiérrez, que aquí en México han sido, digamos, tan importantes. Entonces, porque la cumbia colombiana se ha llevado en muchos formatos. También el vallenato, digamos, antes del reggaetón, pues nuestra música popular, por excelencia, durante muchos años ha sido el vallenato. Y creo que en esa medida, pues Colombia ha sido siempre un escenario donde se cocinan músicas muy importantes para lo que se entiende como Latinoamérica. Y todo eso está muy presente y está muy vivo en nuestra cotidianidad. Y nosotros siempre hemos elevado esa bandera sobre la diversidad de la música latina. Porque por más de que ahorita muchos jóvenes artistas estén, y también ya viejos, estén viendo cómo reencaucharse para estar de moda y pegar en los charts y todo este rollo, haciendo pop urbano, que pues está muy bueno también, para los que les gusta eso. Existen otros caudales de artistas jóvenes también, que estamos navegando y que estamos explorando esas identidades múltiples, diversas, que nos hacen precisamente ricos e interesantes a los latinoamericanos. Y pues es allí donde nosotros vamos, tal vez en unas aguas un poco más mansas, pero que tienen una profundidad muy interesante. Ahora, en este disco tienen participaciones de Vicentico, de Julieta Venegas, de Leonel García. ¿Nos quieren conversar sobre eso? Claro. Bueno, hubo colaboraciones en dos ámbitos en este disco. Uno por el lado de la composición de canciones, por ejemplo una canción la hicimos con Julieta Venegas, una canción que se llama Veneno. Otra canción que se llama La Sombra, con Leonel García, pero él sí canta en esta canción. ¿Quién más? Compusimos con otro amigo nuestro colombiano que se llama Mauricio Rengifo, que es bien conocido en el pop urbano justamente, porque es productor, fue productor de Despacito. Y bueno, es amigo mío desde la universidad. Y antes de que pasara todo esto nos sentamos a componer esta canción que se llama Bailar Contigo, con él la hicimos. Y bueno, también en otra canción aparece Vicentico como featuring, una canción que se llama La Tregua. Y es un disco que hicimos así como con varias colaboraciones en las canciones, componiendo con otros artistas. Y bueno, y tenemos estas dos grandes colaboraciones que aparecen cantando, ¿no? Leonel y Vicentico. Tú traes tu guitarra. Claro. Pues cántenos un poquito en vivo, ¿se podrá? Sí, claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de Messie Perine, a ver. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta, vivo imaginándote, solo imaginándote, Pero el amor se escapa aunque yo te mienta, yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo, no aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe nadie más Bailar contigo en la arena Bailar contigo en la arena Nuestra ciudad el 30 de este mes Cuéntenos dónde, por favor Vamos a estar tocando de nuevo aquí en la Ciudad de México Muy felices además porque Amamos al público mexicano Y ha sido muy importante para nosotros En nuestra carrera Vamos a estar tocando el 30 de mayo Este 30 de mayo en el Plaza Condesa De aquí en la Ciudad de México Y nos acaban de contar Que solamente quedan 20 boletos ¡Ay, maravilloso! Corran, si quieren conocer Nuestra música, si quieren ver el concierto Es un show que tiene 8 músicos En el escenario Es una banda Que nosotros proponemos una música Muy alegre, muy festiva Que van a poder bailar, cantar, pasarla increíble Llevarse un gran recuerdo Y bueno Desde el corazón queremos agradecerles Al público mexicano Por ser tan generosos y tan cariñosos con nosotros Gracias Catalina, de verdad que sí Ustedes son 3 integrantes ¿Y el tercero dónde está? Somos 8 8 8 En vivo Somos 8 músicos en vivo En vivo O sea, eso va a sonar increíble Sí, sí Y de hecho, bueno, para este concierto Viene Leónel García a cantar De invitado también ¡Qué cool! Oye, ¿ellos no fueron a votar ustedes a su país? Sí, votamos ayer Antes de llegar Ah, bueno, desde aquí pueden hacerlo No, no, no Llegamos ayer Ah, vienen de... Votaron y luego volaron Volamos Está llegando entonces Exactamente, así fuera jugada Qué bien, qué bien Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Qué padre música Dan mucha paz Tienen una vibra muy, pero muy bonita De verdad, les deseamos mucho éxito en nuestro país A ustedes muchas gracias 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 a Mesías Periné Ay, pues vamos con música en vivo Sí, nos vamos a la pausa con música en vivo A ver, vámonos Para toda esa gente que lleva en su alma El trópico floreciendo Esto se llama Encanta Tropical Cascabeles al viento Van girando al compás Del sutil movimiento De la brisa al cantar Estos versos celosos De la lluvia y el mar Que cubrieron el tiempo De Encanto Tropical Con el alma salvaje Caminando aprendí Que con poco equipaje Puedo andar por ahí Y llegar a lugares Y contar lo que soy Soy montaña, soy valle De la lluvia y el mar De la lluvia y el mar De la lluvia y el mar